Y ahora vamos a ceder la palabra al Dr. Héctor Díaz Polanco. Él es profesor investigador del CIESAS, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores por parte de CONACY. Él fue el director de la revista Memoria y también fue ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico en el 2016. Adelante, doctor. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Enrique por venirme a participar en esta presentación. Ya había presentado yo este libro en la feria del libro de minería. Así que en ese momento cargué, digamos, con la perplejidad de la mente por el título y contenido de este libro que a primera vista resulta desconcertante. Pero no lo es cuando, como ha ocurrido aquí, se hace un análisis un poco más detallado de las implicaciones que tiene esta obra. Unas palabras muy breves antes sobre el autor, donde siempre se dice el cliché de que el autor no necesita presentación. Todo, porque siempre hay un aspecto, un ángulo de ese actor que es pertinente. Y de febrero, donde se presentó este libro, a hoy ocurrió un perro extraordinario, que cambió el contexto del autor. Y por tanto, cambiar el autor es un ángulo nuevo del autor. Porque ocurrió el primer de julio y el triunfo, por primera vez, de un proyecto de izquierda para hacer una cuarta transformación anunciada en el país. Uno cae en la nostalgia y hace constantes balances de los que contribuyendo. Y aunque sea en un terreno poco conocido, Ducel hizo una contribución a este resultado. Ducel nos apoyó en los cursos de formación política, incluso por conmigo muy lejos, ya al norte, a dar cursos a jóvenes. Cosa que habitualmente intelectuales, con cierto reconocimiento, no hacen. Porque es un trabajo no renomeral, es un trabajo oculto, que se hace para propósitos como el que bien notábamos este año, que resultó exitoso. Así que, es un intelectual en el sentido estricto, en el sentido santiago de la palabra. Es decir, intelectual no es sobre lo que piensa, hace pensar, estudia, lo indico. El académico intelectual, para hacer tres, en realidad, en que con todas estas prácticas, estos oficios, estas funciones, se compromete con causas. Y en consecuencia se convierte en figura pública, porque sale a la palestra pública a defender causas. Me da mucho gusto presentar el libro de alguien con esas características. Quisiera decir, antes de pasar al libro, una cosa más. El libro es una estupenda, digamos, plataforma, en parte de la cual se hace un homenaje, un reconocimiento al pensamiento de Marx, a la obra de Marx. Y esto es muy conveniente, en un año como este, es el año del bicentenario del nacimiento de Marx. Acabamos de cumplir los 150 años de la publicación del Capital. Muchas celebraciones interesantes. En una época en que, en las últimas tres décadas, se anunció sistemáticamente la próxima inminente muerte de Marx. Es decir, Marx que ya no servía para nada, no contribuía a nada. Cuando uno lee libros como este, vuelve a llegar a la conclusión de la que uno nunca debe salirse. No hay manera de entender el mundo que vivimos sin el pensamiento de Marx. Así que, más vale, más vale, no quiere decir seguir citando. Mientras menos los sistemas quizás sean mejor, porque ya las tesis fundamentales de las que estaremos hablando serán casi sentido común, no será necesario indicar que son de Marx. Hoy, por cierto, en la jornada pública, un breve artículo de otro de los grandes, Manuel Ballerstein, que escribió un texto breve en homenaje a un subgran amigo, otro grande, Samira Pín, que acaba de morir. Y él dice varias cosas. Cuando nos encontramos, nos dimos cuenta de que, por eso iniciamos una mitad hasta la muerte, que creíamos que existía un sistema mundial, un sistema común. Que ese sistema común era un sistema complejo, que tenía más de 500 años. Y que para entender ese sistema común se requiere el pensamiento de Marx. En eso coincidía, y es lo que también induce a que se coincide en este punto, como lo muestra el tema. En efecto, cualquier mirada conduce, a través de Marx, a una comprensión que a menudo, por lo menos cada vez más en los últimos tiempos, nos conduce por el sendero de los religiosos. Y eso, en efecto, ya aquí se ha avanzado, ponía siempre en problemas al pensamiento de la izquierda. Es injusto decir sobre el pensamiento de la izquierda, porque hay que poner siempre apellidos, porque no todos incumplían en estos problemas. Hay un pasaje en el libro y en otras intervenciones verbales de Dusser, en donde más o menos, se limita la izquierda de la que estamos hablando. Yo estoy de acuerdo. Estamos hablando del llamado marxismo del niño, que no es el marxismo en sí mismo. El marxismo en el niño, eso no lo dice Dusser, lo digo yo, es una creación reciente, una invención estadounidista. De hecho, el marxismo en el niño es en ese mismo estadounidismo. La idea de que el marxismo es una especie de estructura, con leyes invariables, un conjunto de artefactos de conocimiento, que impoblación normalmente el pensamiento marxista. Y por eso, llegó a la conclusión de que necesitaba incluir el ateísmo como premonición de ese marxismo, e incluso practicarlo. Es decir, no solamente para ser marxista, o sea, de izquierda se requería ser aquel, sino además un ateo militante. En algún país un querido de Ericka Latina, y particularmente Ericka, que se llegó al punto, cuando triunfó, por suerte, solo por un periodo, el marxismo leíno, a establecer dentro de la formación política, el ateísmo como una materia. No era solo un espíritu, una forma de ver las cosas, un punto de vista, sino algo que debería casi aprenderse profesionalmente. Tal y como se aprendía, por ejemplo, la sustancia para el material, y si usted quiere estudiar arquitectura, ¿no? Entonces, necesita usted, usted quiere ser de izquierda, necesita tener un curso de ateísmo. Algo, pero ahora que está absurdo. Absurdo porque es teóricamente absurdo, y porque tiene consecuencias políticas negativas. Yo decía en la presentación anterior, que para mí no fue muy difícil, porque como yo soy antropólogo, estudié mis clásicos, y hay un clásico nuestro, de la que va bien Turcain, que escribió un libro clásico, el estudio de la religión. El libro se llama Las Estructuras Elementales de la Vida Religiosa. Y en esa investigación, Leonera, Turcain, planteaba varias cosas. Una de ellas muy interesante, el hecho de que hay religiones oteanas. Entonces, ¿qué quiero decir eso? Que en efecto, colocarse como requisito para la denuncia a lo que se considera un pensamiento religioso inadecuado, colocarse en el ateísmo para superar esa condición religiosa, no garantiza, puesto que se puede ser al mismo tiempo religioso y ateo. Es decir, se puede asumir el ateísmo, incluso como militancia, y sin embargo, seguir en la lógica de la religión que quiere retenerse, de la lógica religiosa que conduce a la alienación, que es la lógica religiosa que Marx recasó y que estudia, dulce en su libro. Entonces, había aquí un tremendo malentendido, un malentendido teórico político, que también puede tener consecuencias muy negativas, por ejemplo, en el campo de la práctica política. Algunos teóricos y estudiosos en el caso, tienen además una rara vocación de meterse en asuntos mundanos y ¿qué debe ser la vida política? Militancia política. Si usted quiere hacer militancia política o la perspectiva del ateísmo, estará en grave problema, porque parte fundamental de los sujetos con que tendrá que hacer política, por ejemplo, en el caso nuestro, antropólogo, por ejemplo, indígenas, pero incluso la clase obrera, campesina, tendrá profundas estructuras de creencia religiosa. ¿Y por qué hacemos con ellos pese a eso buenas juntas y buenas prácticas? porque pese a eso desarrollaron de alguna manera una visión crítica en el marco de su creencia religiosa, una visión crítica que entonces empata con los proyectos políticos que nosotros nos proponemos con ellos. De otra manera, uno está viviendo de inmediato, haciendo, por ejemplo, prácticas tecnológicas, pues ya entonces con sus colegas de pensamiento, porque ahora la antropología ha avanzado hacia la investigación colaborativa, es decir, considerando al otro como un investigador del mismo rango, etc. Entonces, el libro como esto nos permite entender estos problemas. Y pasar, yo diría que esperemos ya sin complejos a la idea de que podemos perfectamente sostener posiciones de izquierda, sin necesidad de hacer de la teína una militancia y sin pensar y sin pensar que cuando trabajamos con sujetos sociales que tienen creencias religiosas, nuestra supuesta tarea, la absurda idea de que nuestra supuesta tarea es resolver ese problema de destruir sus caricias. Debe ser exactamente todo lo que hay en el libro. Deben tener una actitud de respeto por mis caricias y solo tendremos éxito en la medida en que respetemos ese secreto. Pero volviendo a lo libro, oye, en cambio de lo lloro, es un libro muy importante, lleno de referencia seruditas y también de reflexiones muy brillantes y estimulantes. Es un libro de favorez, que fue escrito en la versión original hace un tiempo y plantea el problema de comprender también procesos que de nuevo están sobre la pared. voy a resumir porque no quiero que me entreguen el papelito amenazador de su relo. Yo, por ejemplo, estoy en este momento tratando de terminar un trabajo que es un análisis comparativo de quien es considerado el nemesis lo contrario el pensador adversario de Marx me refiero a Max Weber de hecho cuando en la enseñanza sociológica por ejemplo se intenta mostrar dos grandes pensadores centrales digamos de la modernidad hacia acá para comprender el mundo Weber y Marx ocupan digamos prácticamente todo el escenario pero además se lo presenta como contrapuestos usted debe ser o marxista o Weberiano ¿verdad? por lo tanto en efecto hay aquí un elemento claro no solo en términos teórico y académico sino incluso para la lucha política por eso me interesa porque además estoy admitiendo algo y no sé si ya han notado no solamente en extranjero y en otros idiomas sino también en castellano hay un inicio muy fuerte de relanzar el pensamiento de Weber también sino a la librería y den una vuelta por las publicaciones de nuestra en la territorial nacional y verán que todas las obras de Weber están siendo reeditadas con nuevos estudios etcétera de Weberiano están siendo públicos por tanto si necesitamos presentarle a la gente estos dos autores digamos en su dimensión adecuada y este libro de Dusser ayuda mucho esto me ayuda mucho en este sentido porque el argumento básico cuando se compara Marx con Weber particularmente desde el punto de vista de los Weberianos es la superioridad de Weber en la medida en que Weber no sólo se movió en el plano de la economía la infraestructura esta de que hablan tanto estos fascistas o marcos los cittadionistas sino que Weber fue más allá porque estudió los fenómenos culturales y particularmente el fenómeno de la religión y que fue capaz de ver que el fenómeno religioso el carvinismo los guteranos etc. fue precondición para el surgimiento del capitalismo o de eso de una manera que el capitalismo surgió y no desurvió en Occidente y sólo podía haber surgido si contara contó con condiciones de punto de vista respecto al mundo a las relaciones sociales a lo que moralmente era permisible en las relaciones entre los hombres incluyendo la reconocencia económica que hizo que se creara una visión de la vida que dio la plataforma perfecta para que se desarrollara el capitalismo y que sin esta visión el capitalismo había tenido dificultades para los hombres por tanto esta perspectiva de Weber dicen los adoradores de Weber muestra la superioridad de Weber en la medida que Weber no sólo vio el capitalismo como un fenómeno de carácter económico sino también que lo vio como un fenómeno de carácter cultural y poniéndole en pases en un elemento cultural como el de la religión que si vamos para atrás es cada vez más importante más tiene más incidencia y más simbolidad en las sociedades que nos precedieron sin embargo cuando uno lee este libro cuando uno lee a Marx empieza a tener indicios por supuesto que ya no este libro no tiene bien compilado encuentran que esta visión no es correcta al contrario se puede encontrar muchos elementos que muestran que Marx cuando está estudiando el fenómeno del capitalismo como fenómeno económico lo está estudiando también en muchos otros planos incluyendo el plano cultural etcétera y que está incluyendo el fenómeno religioso y que está prestando atención al fenómeno pero más aún y esto es lo que parte de su profundidad y su extensión este libro ya que lo han presumido Marx muestra que hay unos planos teológicos en la economía capitalista en el sistema capitalista teología en el sentido negativo como lo indica el autor es decir la visión del fenómeno religioso con una perspectiva crítica es decir lo religioso en su sentido original como lo fue por ejemplo con la llamada el cristianismo luego convertido en la cristianidad en la vida en que hay una inversión en cierto momento después del primer siglo del cristianismo y la religión deja de ser un instrumento crítico humano y se convierte en un instrumento de dominación en un instrumento del poder el instrumento del imperio del imperio humano lo que Marx está planteando y lo recoge muy bien este libro son los sintetistas seguro lo desarrollarán mucho mejor Duce es que la religión de que habla Marx cuando habla de la religión como el obvio de los pueblos y agrego otra frase que es muy importante como el suspiro de los oprimidos esa es una frase tan importante como la anterior para comprender es decir es la visión del que no ha alcanzado una perspectiva crítica pero a partir de la religión se vuelve a asumir esta visión crítica dejar ya de suspirar y pasar a una acción ¿no? en consecuencia la religión que está criticando Marx es la religión desechando Marx es la religión que deja de ser un instrumento crítico ¿no? para 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 el mundo o la religión que es un sistema de ocultamiento que oculta la realidad que la envía etcétera y eso es lo que ocurre en el proceso complejo de la economía capitalista es lo que es el capital en todas las expresiones de esto comentaba con un colega que puede uno advertir para una autorización que una gran cantidad de expertos en Marx y particularmente en el capital son lo que podemos llamar primertonistas solo han leído el primer tomo yo no sé por qué se quedan satisfechos con eso pues si usted no solo leía el primer tomo pues para empezar no va a entender el fetichismo obreano en todas las competencias no va a entender la teoría de la renta no tendrá idea de por qué este niño con el asunto petróleo en México porque no le acabamos de encontrar la cuadratura en el círculo porque están hablando de la renta como si la renta fuera la ganancia no podrá usted distinguir entre ganancia media y renta diferencial etc etc todo eso está en el tomo siguiente no podrán la circulación etc pero sobre todo no podrá entender algo que dibujo aquí voy a sintetizar y a concluir para no excederme el carácter fetichista de todo el proceso económico y el capital desde el proceso de producción inicial pasando por la fase las fases intermedias hasta llegar a la realización circulación de la vacancía de tal manera de tal manera que cada una de esas fases tiene una estructura fetichista que va realizando el libro de la es decir la presencia de esta inversión de lo real y diosamiento de los procesos que permiten el funcionamiento del capital la conversión no solo el dinero el dios de lo que practican estos procesos económicos sino incluso elementos estructurales como el mercado ¿no? ¿no? recordaba un texto de un plan sobre el mercado de dios yo escribí un texto a propósito de un fenómeno que ocurrió en 1910 perdón en 2010 en la jornada que lo escribí a raíz de una declaración de un gran financiero de Wall Street el gran financiero de Wall Street declaró en la época de Obama ¿cuál es el papel de nosotros los capitales del capital financiero? digo esta frase nosotros somos los banqueros de Dios vanos de los que creyeron incluyendo al que hizo el análisis de esta declaración en el texto como noticia interpretaba que él estaba hablando que eran los banqueros de Obama y el primer artículo solo para informar que no estaban hablando de eso que cuando ellos están hablando de que los banqueros son los capital financiero tienen el papel de banqueros de Dios Dios es el mercado y que si uno analiza el mercado en la visión neoliberal sobre todo encuentra que el mercado es una concentración de los atributos de Dios por ejemplo el mercado es homeostácido tiene homeostasis la homeostasis es la capacidad de restablecer el equilibrio el mercado tiene esa capacidad según el neoliberal se puede destantear pero el mercado es omnisciente conoce todas las variables el mercado es infinitamente justo le da a cada cual lo que le corresponde el mercado es eterno Dijer lo dice se puede concebir la desaparición la destrucción del universo del mundo pero la economía no puede concebir la destrucción la economía contemporánea no puede concebir la destrucción y la desaparición del capitalismo el capitalismo es eterno y sobre todo el capitalismo en los últimos tiempos adquiere una cualidad el mercado tiene una cualidad extraordinaria y es que como ese Dios judio cristiano que de repente entraba en furia y era muy peligroso podía destruir pueblos enteros el mercado si se violan los sagrados mandamientos neoliberales puede destruir a países enteros y hacerlo regresar a la edad de edad en una acción fulgurante de tal manera que esta visión antropomórfica primaria del mercado en los tiempos primarios se va convirtiendo en una visión una concepción teológica del mercado una teología del mercado que hace del mercado un Dios con expresiones que también son Dios como el dinero etc. concluyo entonces diciéndoles porque esa se supone que es nuestra tarea aquí comentar a la lectura del libro este es un libro estupendo es un libro que debe leerse debe leerse tranquilamente capítulo por capítulo si no resulta alguno saltar al capítulo siguiente y luego regresar con paciencia y creo que nos va a enriquecer a todos muchas gracias bien ahora vamos a ceder la palabra al doctor Enrique Dulce él es doctor en filosofía por la Universidad de Conquitense en Madrid también es doctor en historia por las hormonas de París miembro en mérito del sistema nacional de investigadores de CONACY también doctorado en la Universidad de la Paz de Bolivia en la Universidad de Buenos Aires y algo que me parece fundamental es uno de los autores que ha dialogado de manera directa con el pensamiento crítico contemporáneo muchos de ellos de perfil eurocéntrico como Karl Otto Afer Fugge Habermas Jari Bartik y Eslao Gizek podríamos aquí pasarnos unos minutos presentando al doctor pero bueno lo escuchamos adelante yo siempre de todas maneras pregunto si los compañeros del fondo me escuchan bien ¿sí? bueno llevamos una hora y media y es tarde y entonces yo tengo que aquí cumplir una tarea difícil que ustedes sigan atendiendo todavía después de tan buenas presentaciones a tal nivel que ha exigido mucha concentración entonces ya estoy yo en dificultades porque la tensión pues dura un tiempo pero después ya empieza a decaer así que esperen como logro que no se distraigan este libro en realidad fue como una permítame travesura como un niño que hace una travesura una travesura al marxismo ortodoxo o es decir enfrento claro en este libro algunos pero hay otros temas parecidos los grandes que podría yo llamar dogmas del marxismo leninismo de ese partido que hace poquito salió en la prensa que está completamente contra lo que está aconteciendo en México del primero de julio porque eso va a ser un evento reformista y no revolucionario y no revolucionario pues no vale nada eso es el dogmatismo mi libro es una pequeña bofetada a ese dogmatismo y la verdad lo fui acumulando lentamente porque en los ochentos hicimos en los ochenta dieciséis semestres leyendo marx así puntualmente y descubrimos que marx había escrito cuatro veces el primer tomo y todavía una quinta vez si consideramos la segunda edición de que el cincuenta por ciento de la obra además todavía no se había editado editado en alemán y fui a los archivos leyendo el alemán no publicado ni en alemán un latino americano y un profesor de la obra un servidor leímos con pasión más y a medida que yo más lo leía más me admiraba de lo más leído que había sido y en este punto cuidado no me tienen nada pero hasta Engels se cruja hasta Engels no descubrió ciertos aspectos fundamentales en el pensamiento de Marx pero bueno esos son temas este es un tema tabú el tema mire como le puse metáforas teológicas alguno diría esta palabra ni existe en el vocabulario de Marx no muchísimas veces aparece una vez por ejemplo allá le voy a leer el texto porque es bonito escuchar a Marx que a veces uno lo cita lo mejor es leerlo para escuchar lo que dice Marx mire allá en una carta del 23 de noviembre de 1871 12 años antes 12 años antes de su muerte dice Marx a volte un amigo y yo cito todos mis textos en la edición del Marx en que refer voy a decir del Marx en alemán y luego del siglo 21 y cuando no hay traducción de tal manera que no estoy inventando los textos le dice lo siguiente Bacunin me presentó en la internacional una alianza de la democracia socialista y entonces dice Marx su programa consistía en una cantidad abrigada de confusiones de la igualdad de clases de la exclusión del derecho a la herencia como punto de partida del movimiento social y dice Marx una tontería sensimoniana Marx no tenía muchos pelos en la lengua y dice tontería y después dice tonto este Bacunin bleh dice y la exigencia mire escuchen un texto en alemán citado en su página y usted fue considerado y la exigencia del ateísmo como dogma de los miembros etcétera y como dogma principal crudoniano la abstención política del movimiento Marx antes de su muerte dice el ateísmo como exigencia de sus miembros y él dice explicando si aceptara a esa asociación de ateos socialistas me ocurriría como en la IMCA Young Men Christian Association la la asociación deportiva de los protestantes era internacional porque me pidieron ser miembro de haber aceptado esa entidad religiosa yo dividiría a la clase obrera porque es el ateísmo es un problema teológico y entonces lo rechaza ¿qué le parece? se acabó y sigue para el partido comunista el señor siempre y el Cuba mi colega Juan me escribe diciendo y tú te estás diciendo tontera ¿cómo puedes decir que más se acaban contra el ateísmo? yo digo léete un poquito más compañero ni lo han leído pero esto no es el único texto en que lo tenía en su juventud 26 años le voy a leer otro texto en la página 50 dice así Marx el ateísmo en cuanto negación cuidado a esta hora está difícil ya porque estamos cansados y Marx es complicado el ateísmo en cuanto negación de esta carencia de esencialidad voy a explicar carece ya totalmente de sentido el ateísmo carece en ese sentido pues el ateísmo es la negación de Dios y afirma mediante esa negación la existencia del ser humano pero el socialismo en cuanto socialismo no necesita ya esa mediación es la autoconciencia positiva no mediada de la superación de la religión voy a decir un ejemplo si un esclavo es esclavo porque el faraón de Egipto dice tú eres esclavo y el faraón es Dios yo digo soy ateo el faraón porque me está negando al ser humano pero si el esclavo del faraón se libera niego la negación del ser humano ¿para qué voy a negar? la divinidad del faraón si ya se liberó y entonces dice Marx el físicamente carece ya de sentir esto no más que dos textos pero podría citar otros ustedes miran y cómo es posible que el marxismo léninico puso el ateísmo como un dogma que cuando se dirigía a un campesino un indígena mexicano decía por eso era revolucionario tiene que ser ateo pero yo tengo tradiciones yo tengo mitos yo soy náhuatl o yo soy otomí tienes que dejar todas esas fronteras que le dice el campesino y bueno compañero no sé de dónde vienes pero no tengo nada que ver contigo y no lograron nunca la penetración de nuestro pueblo pueblo porque nuestro pueblo tiene un sustrato mítico y no es claro y por eso critican lo que ha acontecido el primero de julio porque creen que el reformista por tener que evolucionar no según los dogmas esos dogmas hay que ponerlo en cuestión y este me pido ponerlo en cuestión un dogma fundamental pero en realidad el tema es un poco más complicado Marx dice en un texto juvenil de 26 años la crítica de la teología se convierte en la crítica de la política yo desafío a un buen marxista que me lo explique no lo puede explicar no lo puede explicar según los dogmas del fascismo y el feminismo ¿qué me está diciendo Marx? mire lo que está diciendo la crítica de la teología es esencial para la crítica de la política voy a decir no es un problema teológico sino que es un tema político mi libro aunque los colegas están muy bien en tomarlo desde un punto de vista religioso en realidad tiene un sentido político Marx pienso desde sus 26 o 24 años subjetivamente según un gran biógrafo con el que estuve hace un mes y medio en Padova y en la sortiencia de Roma que se va a escribir una biografía de Marx en 5 como si el primero tiene 700 páginas me decía tengo según he visto muchos materiales la convicción de que Marx después de la universidad ya era subjetivamente sin afirmar ningún dios pero una cosa es que él no afirmase ningún dios y otra cosa dijera que es necesario la crítica de la teología para hacer la crítica de la política ¿por qué? porque la crítica de la religión de Marx no es la religión general de la religión de Bantú en el África o Confuciana en la China o Tomí en México es la crítica de la teología como bien dijo esto que estudia posteriormente Max Weber que es la calvinista la teología de Calvino Calvino mismo que estuvo en Ginebra comentó un texto clave de un libro bíblico que se llama Deuteronomio capítulo 24 en ese libro dice en Deuteronomio no puedes prestar a interés a tu hermano los cristianos no pueden prestar a su hermano los judíos no pueden prestar a su hermano pero un judío le puede prestar a un cristiano porque no es hermano y por eso en la edad media le dieron la función a los judíos de prestar dinero que se hicieron riquísimo y los cristianos pobres lo criticaban y ahí surge parte del ambicionismo pero ellos cumplieron una función prestaban dinero e interés pero los cristianos no entonces Calvino un gran reformador en muchas cosas pero aquí dijo no, no hay que reinterpretar el texto y si el préstamo interés hace bien a un hermano en medida muy pequeña es permitido y surgió el calvinismo en Ginebra John Locke es un calvinista en Inglaterra yo he hablado en Edipurgo en una cátedra y me dijeron en esa cátedra habló John Locke el fundador en el siglo XVI del calvinismo que son los irlandeses que casualidad Grasbo Edipurgo Manchester son calvinistas y Adam Smith es calvinista con algo Marx critica al calvinismo pero no a otras religiones ni siquiera al catolicismo del cual tenía una posición más bien positiva porque como los católicos estaban en el sur de Europa ni habían entrado a la revolución industrial ni eran capitalistas de segunda entonces Marx no se la agarraba con ellos sino contra los ingleses que eran calvinistas entonces hay que ver pero miren el tema es que Marx dice la crítica a la teología y la crítica a la política ¿por qué? porque dice Hegel el fundamento del Estado es la religión Hegel ¿qué significa? que el Estado tiene como fundamento una religión ¿desde cuándo? en el siglo XIV los cristianos primitivos que Marx admiraba y que se escribe un libro sobre el senso del cristianismo y dice los primeros socialistas fueron los cristianos primitivos pusieron todo en común lean ustedes el acto de los apóstoles 424 pusieron todos los bienes a los pies de los apóstoles y nadie poseía nada nadie en propio y Engels y todos los socialistas hasta los socialistas utópicos y anarquistas de Puebla admiraban a los cristianos primitivos pero en el siglo IV Constantino da libertad a los cristianos y luego el cristianismo se mete como fundamento del Estado y el cristianismo invertido de crítica del Estado se transforma en el fundamento del Estado y eso se llama la cristianidad cuidado dice Marx cuando lo expulsa de Alemania por escribir un trabajo y entonces el Kaiser el rey el emperador lo expulsa a Marx de Alemania y se va a Francia y después lo expulsan de Bélgica y se va al hombre al final en la capital del imperio ahí ya no lo dejan lo dejan y ahí es donde escribe todo pero entonces en un artículo del 1842 de la censura dice el Estado cristiano me ha expulsado ¿de dónde han sacado un Estado cristiano? Lean San Agustín dice Marx está citado en el en alemán y en castellano dice Marx lea San Agustín ocho miren los marxistas le están leyendo a San Agustín no sé si lo habrán leído alguna vez pero además dice y los padres de la iglesia los padres de la iglesia están editados en 160 volúmenes volúmenes y Marx los conocía porque tenía una gran cultura teológica porque iba a ser asistente de Bruno Pablo el profesor de teología y lo echaron de vos y el pobre Marx no pudo ser asistente de un teólogo se quedó sin chapa y nunca más tuvo chapa porque Marx hubiera sido asistente teólogo y no hubiera sido Marx porque se hubiese engañado de la teología conocía mucho teología dice leas la rutina y los padres de la iglesia y digan bien de dónde han sacado un Estado cristiano un Estado no puede ser cristiano nunca porque los cristianos criticaban el Estado ¿cómo van a fundamentarlo? y entonces dice la crítica que toda crítica política es la crítica a la religión porque es el fundamento del Estado según Hegel y la cristiandad nada que ver con otros grupos cristianos y de las religiones de otras partes miren yo he hecho seminarios sobre este tema en Madras en la India en Filipinas en África teníamos 300 páginas de Marx en English en Inglés y leíamos una de la teoría de la religión y veíamos como Marx le estaba criticando al cristianismo o la religión criticaba al caninismo y a la interpretación hegeliana ah el anti-hegeliano pero no anti-cristiano entonces la religión es el obvio del pueblo claro si es de dominación y el cristianismo se hace de dominación porque es el fundamento del imperio y entonces el kaiser bizantino tenía claro y el esclavo cuando iba al templo veíamos un cristo que estaba de acuerdo con el emperador entonces decía ese cristo dice que yo soy esclavo y que yo me voy a liberar mientras que el cristo real del primer en los primeros siglos lo pusieron en la silla eléctrica la cruz era la silla eléctrica del imperio romano ahí murió en Pantaco con 3.000 esclavos que se levantaron contra el imperio los cristianos hoy y que decir el carnal que dejó de ser porque no daba ni más mano no se dan cuenta que una cruz es un escándalo es poner una silla eléctrica porque se levantó contra el imperio y contra los judíos y dijeron no hay que eliminarlo y lo eliminaron es un escándalo el cristianismo primitivo y más lo conocía y lo admiraba pero entonces no había que hacer entonces entiendan ahora para poder invertir hacer una revolución política había que comenzar por negar su fundamento que era un cristianismo invertido que fundamentaba el imperio que había que ser un cristianismo primitivo que criticara al imperio había que ser una crítica de la teología pero entonces ¿qué hace Marx? Marx tiene textos de economía política es un genio pero continuamente lanza metáforas y esas metáforas nunca fueron tomadas coherentemente por el pensamiento marxista digo nunca ¿eh? en ese punto era hasta lo que es que vamos a ver miren dice en el capital uno que es capitalista desde el primer tomo aún en ese capítulo quinto dice la acumulación original es lo que los teólogos llaman el pecado original Marx entonces yo le preguntaría a un Marx marxista hecho inderecho cuidado yo lo soy pero no le viene o no debe partir sino un lector de Marx el sério para volver a ponerlo en en vigencia si yo entonces tomo esa metáfora le preguntaría a un marxista ¿qué tiene que ver el pecado original con la acumulación original? mentira vaya sobre todo que tiene a su vez el pecado original una visión invertida por ejemplo que creen que el pecado original tiene que ver con la sexualidad y ahí salta pederatría el pecado original no tiene nada que ver con la sexualidad y además no es el pecado original sino que es un mito del pecado humano pero no le voy a explicar el tema porque es largo pero Marx dice tiene 17 textos sobre el pecado original Marx y hay una tesis en Alemania que yo tengo que yo entera donde trabaja el tema y dice Marx los teólogos han deshistorificado el pecado original Marx ¿qué significa que lo han hecho? no se han dado cuenta que el pecado original auténtico crítico del cristianismo primitivo era histórico y el capitalismo miren lo que voy a decir era para Marx el pecado original de la modernidad yo nacco burgués rico hijo de Slim y yo nacco hijo del jardinero de Slim nací mi natura subjetiva fue así la recibí herencia a mi padre es un pecado estructural yo ya soy dominador y no me doy cuenta o ya soy dominado y lo acepto Marx tiene una intuición del pecado original más importante que Sanabitín que cometió un error barrabás tremendo al pensar que el efecto del pecado original era el deseo sexual porque su etapa maniquea habló pésimo del cuerpo y de la sexualidad y metió la pata y afinó 16 o 17 siglos de cristianismo haciendo pensar que la sexualidad es mala sino que es una gloria de Dios y entonces claro nace el ser Iván con su movilitud que viene de los monjes maniqueos que ni es hebreo ni es cristiano y se lo ponen a un pobre tipo y cuando tiene 30 años y no sabe que hacer con su natura pues se la paga con un chico escuchen el próximo lunes en el programa de Barranco que pico este tema pero en el canal 11 más conocía muy bien estos temas entonces la crítica que él hace es para decir mira y le voy a leer el texto porque es un texto que yo se lo ofrecía al profesor Hauk que es un gran profesor en Berlín 40 años y que le dije un diccionario y ocho tomo en alemán y al leer este texto y explicarle el sentido el profesor Hauk me dijo nunca había prestado atención a lo que tú estás diciendo a ver si lo encuentro en la cuestión judía a ver la página 125 a ver si está aquí porque habría que ir a muchos textos miren más de sexto en la cuestión judía el crítico tiene todo el derecho de poner al cristiano en contradicción con su biblia que para él es sagrada él no dice que es creyente ni tampoco dice que la biblia para él es sagrada dice el crítico y esto es válido enunciado así el crítico tiene todo el derecho de poner a un chino en contradicción con su libro del AOC o un hindú es el crítico tiene todo el derecho de mostrar la contradicción de un hindú con el Rik Beda o un el crítico tiene el derecho de poner un musulmán contra el Corán ¿por qué? porque se dice capitalista y se dice cristiano entonces ¿qué es lo que hace hermanos? agarra la biblia y lo interpreta como en los primeros siglos me lo entro a los pobres nunca digo me lo entro a los ricos ah tú eres cristiano y eres capitalista entonces estás contradiciendo el tuyo evangelio no el mío el tuyo hay que hacer una crítica a la teología para que deje fundamentar al Estado y al capitalismo para que el cristiano ahora se juegue por los pobres como dice un líder mexicano que triunfó el primero de julio y cuando dice primero los pobres dice algo muy grave que algunos lo toman a la risa pero es justamente lo que saca de su libro sagrado bien natural a los pobres no dice bien natural a los ricos y dice que un rico entre al reino de los cielos es más difícil que un camello pase por una aguja a él y entonces díganme el señor el slip que problema va a tener el día del juicio va a tener que sentarse y él es libanero pero también es cristiano me gustaría ver cómo lo justifica entonces lo que más se está exigiendo es poner al creyente en contradicción con su libro pero su libro invertido no el cristianismo que justifica el imperio y que justifica con el ex cardenal de México y la mayoría de los obispos el capitalismo que están contradiciendo el cristianismo eso no es el que murió en la silla eléctrica por jugarse por los pobres ese es un cristo anarquista tendrían ustedes que ver el cristo no anarquista es un cristo que se muera por la gente y al fin los ricos lo matan y es así en la historia lo demás es una infección entonces piensa la crítica teología supone invertir la teología para que esta pueda criticar la política pero lo mismo en la economía no es posible que un cristiano que sea de los primeros siglos acepte el capitalismo y entonces su argumento no es teológico es político y económico y revolucionario pero le da al teólogo de profesión la idea la idea de cómo invertir el cristianismo y volverlo a poner de pie se dan cuenta y entonces esto esto es una tarea que sí sugiere en cantidad de textos metafóricos y esos yo los voy tomando uno por uno porque él habla de economía y se le hace una metáfora la curación originaria es como el pecado original pero hay textos mucho más fuertes miren le voy a leer uno como para que sospechen el tema sospechen este tema lo expuse en la sopona hace como 10 años en París en un seminario de los sábados de profesores marxistas eran como 200 más de los aquí presentes entonces en el pizarrón yo escribí este texto de marx que están en los frutas los voy a leer el dinero de su forma de siervo en la que se presenta como medio simple de circulación se vuelve de improviso en el dios o el mundo de la mercancía si yo tuviera un pizarrón le pongo al dinero abajo en su forma de esclavo se transforma en una forma de dios el dinero entonces miren había profesor pensáis estaban los grandes marxistas franceses yo le pregunté a la gente este texto es el Robert Grundy además lo leí en alemán porque dice de la figura del siervo que es gestalt se transforma en la figura de dios gotes gestalt a quien se está refiriendo más en este texto la florinata del marxismo francés al nivel de la sorbona no digo de un grupo de bases de los mejores profesores nadie me dijo nada nadie levantó la voz yo le dije miren a quien se está refiriendo más y leí el texto un texto de Pablo de Tarso en la carta a los filipenses que es un libro del nuevo testamento Marx miren lo que dice Pablo a pesar de su figura divina y usa la palabra gestalt gotes la misma palabra alemana que Marx se aferró no se aferró a la categoría de dios y por el contrario se alienó y ahí tienen toda la doctrina de alienación de la cual la tomó Hegel y la doctrina de la nación de Marx se refiere este texto en griego en kéos de sí se alienó a sí mismo y tomó la forma de esclavo y más ha dicho que el dinero de su de su forma de dios el de mi siervo se hizo dios y Cristo de su forma de dios se hizo siervo al revés al revés del dinero ¿qué significa eso? bueno tengo una tesis de un estudiante alemán en que dice con centenares de textos que para más el capital no se asuste es el anticristo nada menos y para escándalo de marxistas ortodoxos más en el capítulo segundo primero de la primera edición cita un texto en el libro de la revelación o apocalipsis que se los voy a leer y más lo cita dice así estos tienen el mismo propósito entregarán su poder y su autoridad a la bestia y ninguno que pudiese comprar ni vender sino lo que estuviese la marca y el nombre de la bestia y el número de su número este texto es del apocalipsis 17 13 capítulo 17 versículo 13 capítulo 13 versículo 17 es un número cabalítico 17 13 13 17 y ahí me dice cuando escribe en la esencia el cristianismo Engels en que el texto del apocalipsis es fundamental para entender el pensamiento de Marx es un libro del apocalipsis ¿quién es la bestia? no es el dragón el dragón es el demonio en el mundo pero la bestia es el imperio romano es el que domina la tierra y más lo cita en el capital ¿cómo es posible? y como el marxismo nunca lo comprendió para Marx el capital era el anticristo cuidado le decía a los teólogos de profesión es lo que ustedes llaman el anticristo aunque ellos no creen en ello pero entonces les está sugiriendo cómo hay que hacer una crítica a la teología para que ya el cristiano no pueda ser capitalista y eso es una intención política ¿se entiende? yo estoy hablando demasiado y hace demasiado tiempo era uno de los puntos que iba a tratar hay muchísimos más no se imaginan ustedes realmente esto nos muestra que Marx es todavía un gran desconocido un gran desconocido y por eso es muy importante superar el dogmatismo del catecismo estaliniano llamado marxismo leninismo en Rusia y no me tire en piedras pero también en Cuba como teoría no como práctica porque Che Guevara dijo lo que hay que hacer es el hombre nuevo hacha ¿de dónde sacó el tema del hombre nuevo? otra carta en San Pablo con los 6 en 7 18 el hombre nuevo entonces vean ustedes empiezan a salir temas increíbles bueno yo dije que este libro era como una de niño un niño que hace una travesura es una travesura a la izquierda cielo de izquierda pero para pensar una nueva de izquierda y una nueva de izquierda que debe ser flexible y que debe hacer lo posible no lo perfecto porque en política no hay nada perfecto y los errores son inevitables porque no tenemos la capacidad de una dignidad a velocidad infinita y conocimiento infinito entonces inevitablemente en política se cometen errores la cuestión es corregir y no en cambio construir sobre los errores esto ilumina mucho la situación que nos encontramos hoy lo que empieza ahora va a estar pleno de errores es inevitable pero hay que ponerle una subjetividad nueva para poder hacer que esto marche lo máximo que pueda y eso también supone una relectura además porque más es el gran libro pero no el más ortodoxo en fin unas ideas sobre el librito gracias aplausos aplausos